¿Cómo les va amigos de Hípica Más que una pasión? Nos encontramos en esta oportunidad para analizar las carreras del día lunes primero de mayo, feliz día del trabajador para todos aquellos que rompemos el lomo día a día para poder conseguir un dinero, tener una vida un poco mejor, ¿No? Este ahora es nuestro trabajo para ustedes miembros, agradecerles la confianza, esperemos tenerlos con nosotros mucho tiempo, ¿No? Seguir siendo acertados, poder manejar sorpresas, juegos con ustedes concursos, gracias, la verdad un feliz día para ustedes ahora que estamos en las carreras de lunes, primero de mayo vamos entonces con estas competencias primero de mayo arranca con mil metros en arena, en un handicap un número uno brazo de oro, si bien ha ganado en los mil no es lo mejor para él, ¿No? Corrió con un lote un poquito mejor, pero ahora la distancia genera duda, el cajón ¿No? Número eh dos Gale el número dos Gale eh son mil metros solamente, ¿No? Número dos Gale eh no tuvo una una buena actuación no viene corriendo bien viene bajando de lote ya llegó al dos pero nada más número tres Lady Fatih otra que en cualquier momento va a ser sorpresa, ¿No? ya tiene acá una pescuezo de black de hair la anterior fue hasta el cinco ya pero ahora hasta el dos cuidado con Lady Fatih número cuatro Mujerón ingresó al handicap Lady Fatih lo adelantó ¿No? La última fue mejor se va a ir poniendo se va a ir poniendo Mujerón número cinco Miss Tokyo reaparece a los cuatro meses y medio con muy buenos trabajos reajustada en la tabla ¿No? Tampoco es que haya sido guau de categoría pero era una yeguita ahí que se defendía Juan Diego González Vigil hace maravillas con los ejemplares Miss Tokyo sin duda hay que tenerla en cuenta número seis Castle se tiraron con todo en su anterior y les falló bien hecho la verdad porque ese día a Shemar no lo hicieron correr como es debido no sé hay que saber que habría que saber si tiene intención de correr Castle el lunes el lunes o no número siete Maíza no está llegando lejos la del Steelers no está llegando lejos a dos y medio a dos y medio en Handicap Superior en cualquier momento y número ocho City True que ganó muy bien ganó muy bien ya ganó dos y debería seguir la serie ¿No? por la forma en la que gana por los tiempos en los que gana pero si no estuviera City True si no no corre o o o alguna circunstancia ay 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 que es un carrerón que se puede prestar para lindas sorpresas siendo para mí una de ellas este número tres Lady Fati la voy a poner los voy a mencionar porque la trifecta puede pagar bien y para mí la tercera sin duda Miss Tokyo ¿No? Ojo a City True si tienen gran opción casi casi un cierre luego de acá lunes no corro la retiran Lady Fati Miss Tokyo tienen que poner de todas maneras pasamos a la segunda segunda del programa una competencia sobre mil doscientos para tres años no ganadores la anterior claro como no va a partir Cejado un ejemplar que se golpea en el partidor ¿No? que increíble lo hicieron correr Equiped es el cierre de la semana ahora sí la anterior ya sabemos por qué perdió ¿No? yo no veo a Don Lonstine a Zinfandel a Bay of P a Potín no lo veo no los veo ganando a Equiped que es el cierre para mí de la primera del Big 6 nos vamos así así claro ¿No? porque Zinfandel no viene partiendo bien ahora el último trabajo partió pero vamos a ver ahora con Caballo al costado ¿No? fue buen trabajo por eso en 24-3 Bay of P solamente aceptable Capotín de negar a 26 de Silverado ¿No? pasamos a la tercera mil metros en arena segunda del Big 6 nuevamente un handicap Madame Montespan que en la anterior perdió de Islay a un cuarto de cuerpo adelantando el Cora y antes había perdido de Guapán está ahí en la pelea la monta de Nínez Davidia vamos a ver cómo le calza a la hija de Gautier número 2 Emily Poz ganó en su penúltima un handicap hasta el 20 luego la llevaron hasta el 29 no llegó lejos ¿Ah? no llegó lejos se metió ahí ahora baja al 18 cabeza de serie por lo hecho en la última ante un lote muy superior Emily Poz es candidata número 3 Altagracia ingresó al handicap llegando tras de Leonardo Guapán Golena partiendo mal ¿No? hay que seguirla observando la monta no le favorece número 4 Ecuadorian Boy más habituado a los mil cuidado más habituado a los mil el de Guayacán distancia donde ha sabido imponerse pero la que volvía después de tiempo cuidado con Ecuadorian Boy número 5 Jack Bauer que baja con unos puntitos ¿No? que baja con unos puntitos porque ahora mira para arriba número 6 Guapango perdió ahí nomás de Leleonar en su anterior iba con todo la verdad le falló le falló vamos a ver ahora y número 7 Islay nuevamente librecito tras la repetición ya pudo ganar y yo creo que puede continuar porque buen caballo es el hijo de Yasamán y Anunciata Islay para mí sobre Emily Poz son los dos ahora uno que está más habituado al pasto y hay que tener en cuenta por ello ese es el número 4 Ecuadorian Boy ojito ojito ya vámonos a la cuarta vámonos a la cuarta del programa 1303 años ganadores de una tercera del pick 6 soy tabaquero ¿No? que viene alguien y lo gana ¿No? la última la verdad no pudo con Colorado Gaucho le está faltando ese final a soy tabaquero pero sin duda por el grupo por las actuaciones que tiene soy tabaquero se ha convertido en un candidato en todas las ganadores de una no está próximo a ser el ganador de dos número 2 Silverado lo dimos en su anterior quedamos muy bien un solo voto más de 12 soles por boleto partió mal e igual los ganó yo creo que Silverado puede continuar para mí ese pronóstico se lo vuelvo a dar porque ganó bien ganó muy bien y sigue bien en 740 a 12 creo que lo puede ganar tranquilamente a este soy tabaquero yo creo que sí número 3 el pirata vuelve a los 1300 donde llegó tras soy tabaquero y adelantó a Ferito ¿No? soy tabaquero ya lo ganó el día que se mandó a mudar número 4 Sweet Manuel un ejemplar al que tras el debut todos pensamos que era una fija en la siguiente no corrió nada se quedó el único boleto del pick se dice ese día lo llevaron al pasto tuvo contratiempos vamos a ver ahora cómo sale ¿No? y Ferito que me parece que está atrás yo creo que es Silverado soy tabaquero entre los dos corren 5 solamente pero Silverado no lo podemos cerrar no hay compañero con soy tabaquero de todas maneras pasamos a la quinta mil metros en la arena arranca la cuádruple cuarta del pick 6 cuatro años ganador de no ganadores y ganadoras de una ¿No? mil metros en arena número uno la fragata que viene de correr una carrera semejante llegando de la mano con Flegonte y Tío Lalo el día que ganó Ivey cada vez se va habituando más a los mil la del Benjamín Luis en cualquier momento va a ser sorpresa número dos intachable ha bajado bastante su nivel número tres Bella Luna reaparece a los cinco meses y medio con aprontes aceptables pero prefiero verla número cuatro Tío Lalo regresó a las condicionales y fue súper favorito no pudo no respondió como se esperaban pero Tío Lalo sin duda siempre es candidato hoy con Ángelo Arias gran rival número cinco Aroldo no corre bien el del Forza Azurra número seis sé todo sobre ti yo no entendía qué le había pasado en la anterior yo lo pronostiqué y no corrió absolutamente nada y ahora me sale con lo de la retracción del testículo izquierdo no me gustó el trabajo de cuatrocientos en veintiséis tenía mejores trabajos para reaparecer pese a a no correr hace dos años para los que buscan golpes porque no el pupilo del Esmel y un saludo para Luis Galván número siete la cantera por ahí tiene una carrera de la mano con la fragata que también está aquí en mil en arena y Flegonte oportunidad para Jaime Cabezas tienes que aprovecharla no es campeón tienes que irte para afuera pegar y mandar y ese caballo debería pasar de largo pronóstico el número ocho Flegonte sobre el número cuatro Tío Lalo y voy a colocar como tercera a ese número uno la fragata pese a la baranda pero la monta de Uber Bocanegra hoy por hoy se está convirtiendo en una monta segura ocho Flegonte cuatro Tío Lalo uno la fragata nos vamos a la sexta mil metros quinta del pic seis es un hándicap esta sexta esta sexta que tiene como participante el número uno Abra Calabra que ingresa por primera vez al hándicap es todo incógnita en la línea con Palafox por ahí han llegado de la mano después no hay cómo medirle el pulso es un cuatro años que ya completó sus condicionales vamos a observarlo número dos Loco Amor también completó las condicionales trabajó espectacular sale de los clásicos ha corrido como papachocho ha adelantado a Campanilla yo voy a pronosticar a Loco Amor el número dos el primo me parece que le dije el liberal puede imponerse en este hándicap Palafox también ingresa al hándicap en la línea con Abracadabra por dentro de lo que son las incógnitas Overnight que es el que los recibe que ha corrido con Papel Ryan con Peabody que es un ejemplar que ya con nueve años a cuestas se le va haciendo cada vez más complicadas las cosas Toscanini otro que retorna tras haber sido tercero a tres cuerpos de Anastasia y el increíble vuelve Ubro Canegra a aparecer en puntos de hándicap está castigado pero vamos a ver número seis Maggi Grace que estuvo corriendo con los de arriba Overnight la adelantó en las dos últimas y Peabody librecito viene de correr clásico antes con Papel Ryan creo yo que ese trabajo de cuatrocientos en veintidós invita a jugarlo yo me creo me quedo con loco amor y creo que sin duda alguna el rival es Peabody para mí son los dos de la carrera luego ya si quieren buscar un tercero o una tercera me parece por respeto al hándicap por respeto a que estás pisando su terreno y porque ha llegado cerca de Peabody atención a ello el número cuatro el veterano Overnight llegamos a la séptima séptima carrera una competencia sobre mil doscientos metros en arena una competencia que es un hándicap y tiene como participante el número uno Carbone acá finaliza el pick seis en su anterior partió mal pero ese día Sofian no le ganaba a nadie no fue buen placer Carbone que ya en sus dos últimas ha partido mal cuidado cuidado ojalá no esté retomando tamaños que alguna vez tuvo acuérdense número dos Don Simón en la última fue en mil dos anteciar el Lamborghini fue buen tercero un hándicap del cinco al dieciséis ahora los numeritos son otra cosa por ahí ha corrido con puntero mentiroso pero ese del dos al ocho por ejemplo con Forever Steady fue buen placer adelantando a Natia Don Simón el de los patitos para mí es serio serio candidato número tres Diana Troy adelantó llegó de casi la mano con Natia en su anterior en las dos últimas Don Simón la adelantó en algún momento número cuatro Frankenstein yo lo veo un poquito atrás a este pupilo de la Martina número cinco Natia que puede ser un sartenazo yo me la voy a jugar el todo por el todo porque hoy son mil dos porque va con cincuenta kilos y siento que a Nati nadie la sigue Mancora Guer no va a poder seguirla no tiene esa ligereza Frankenstein ya no la tiene tampoco Diana Troy Don Simón Carbone creo que si Tolentino hace las cosas bien son solo mil doscientos Nati puede ser el golpe del lunes el golpe de lunes se llama Nati acuérdense si no gana P en el palo quien es rival o a quien veo yo como mayor rival de Nati sin duda al número dos Don Simón corren solamente seis no vamos a ver todos tampoco porque dían a Troy Carbone tienen opción seguramente Frankenstein tiene dos votos casi todos tienen votos en esta carrera todos los carros tienen votos eso les muestra lo pareja la competencia yo por planteo por planteo metido con Nati puede ser un punta a punta sobre el número dos Don Simón llegamos a la octava y última donde se corren mil metros hay cuatro efectas hay un súper favorito que por como trabajó debería ganar su nombre es Tiberiades Ferry Boat vamos a ver en el menos cinco no está haciendo bien las cosas de caballo Anatolia tampoco Nativo tampoco Starman miren ese lote por ahí el más decente de todos hace doce años es el viejo Tiberiades destaca nitinamente el hijo buenos días y Bárbara en veinticuatro tres con una titanga le ha ganado Anastasia pues por favor City Vian es otro que tiene que mejorar el tema de la partida Matthew es menos una cuatrifecta que es para jugar Tiberiades barra yo pondría a este número cinco al viejo por respeto y a el número siete City Vian el cuarto tienen una moneda la verdad porque es bien complicado pero si le gusta presionarme yo pondría a ese número dos Anatolia porque trabajó bien del partidor para el conjunto si me preguntas qué es lo que más me gusta para el lunes te voy a decir en la segunda Equiped en la primera City True y en la octava Tiberiades lindos golpes en la cuarta el dos Silverado y en la séptima pónganla en el número cinco Nati amigos típica más que una pasión muchísima suerte recorden que la vamos a necesitar chau chau Tiberiades y típica